Sí, ha vuelto el fútbol y todos contentos, los muchachos. Hace ocho meses que no se jugaba y hemos arrancado bien. Por suerte se han portado bien todos, han cumplido con las reglas del protocolo y podemos decir que ha sido una jornada linda de fútbol. ¿Cuántos equipos están participando? Once, once integrantes en la Liga de Barrios de Fútbol acá en Monterrico y este domingo ya tenemos la segunda fecha programada. No se permiten hinchadas, termina el partido que es 30 y 30 y hay 15 minutos para despejar todo y recién los árbitros tienen la orden de empezar el segundo partido. Mientras no se retiren todos los del equipo anterior y cuerpo técnico de cada equipo, no comienza el siguiente partido. ¿Esto tiene un solo escenario, una sola canta, no? Sí, porque al ser once equipos entran tranquilamente los cinco partidos empezando tempranito a partir de las trece y por ahora estamos jugando una sola cancha y bueno, es la que cumple también que tiene que ser cerrada. Estamos jugando en la cancha de defensores. Esto es un unida todos contra todos. Calculo que va a ser tres meses y bueno, de ahí se van a abrir los libros de pase, se van a abrir alguna incorporación de otro equipo y se verá ya si hace falta buscar otra cancha alternativa. El Chorfina seguramente es una alegría para usted, ¿no? Que le gusta mucho el fútbol. Sí, extrañamos todos, yo creo que todos. Por ahí la gente que quiere ir a ver se molesta un poco porque no le dejamos pasar y yo creo que más adelante se va a flexibilizar eso, simplemente que hay que tener un poco de paciencia y seguir haciendo las cosas bien.